El lejo muy lejo Y me fue el compadre del acordeo Y cuando iba llegando a la parrata Precisamente era Juan Torroyo ¿Dónde estaba? Con gran emoción Él me dijo ¿Dónde estaba Nelson? Con gran emoción Ay, compadre No fue un favor Yo sé que se va mañana Háganlo por vida de Adriana Y me lleve esta razón me le dije a mi que en estos días le voy a entregar mi corazón Me le dije a mi que en estos días le voy a entregar mi corazón Para Atahual Michelle y la joya del nido Marlon Pérez mis hermanitos Dios los bendiga y la joya del nido y la joya del nido ¡Aaah! Como dice, como dice, como dice Rolando Ochoa El papá de Joselito y de Jesús David Martín, con cariño ¡Sáigalo Martín! ¡Martín! ¡Sáigalo Martín! Le mandamos a Yoti, a Víctor y a Aliezer, los hijos de Pañe, Dios se los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadre, por ese favor! Y un poco de su cariño A mí es una bendición Que con mucho gusto, complacido, le voy a entregar mi corazón Que con mucho gusto, complacido, le voy a entregar mi corazón ¡Ay, compadre! Usted sabe que es de corazón Y gracias, compadre, por ese favor Porque usted bien sabe cómo es el amor Como usted bien sabe cómo es el amor Porque usted sí sabe, compadre, cómo se maneja el amor Porque usted sí sabe, compadre, cómo se maneja el amor Y es que usted sí sabe que es de corazón ¡Ay, compadre! Usted sí sabe, compadre, cómo es que se quiere un amor Cómo es que se quiere un amor, compadre, usted sabe ¡Hey!